5, 4, 3, 2, 1, ¡dale! Muy bien, veamos cómo pierde velocidad el coche. Suelta el acelerador y verás cómo desacelera. Cuando acabes, vuelve a coger velocidad. Se aproxima a una curva. Usa los frenos para hacer que el coche aminore, y después toma la curva con suavidad. Haz lo mismo en la siguiente serie de curvas. Coge ritmo. Para que te ayude a avanzar, tendrás que escuchar mis notas. Utilizaremos el sistema 6-1. El 6 es una curva rápida y abierta, y el 1, una lenta encerrada. Derecha 6, e izquierda 5 sobre el otro. 80 por Badell, 80. Izquierda 5. Para derecha 4. E izquierda 3, no atajes. Para derecha 5. Badell. Loma. Otros descriptores que escucharán son escuadra, horquilla y giro cerrado. En estas curvas puede que prefieras usar el freno de mano. Pruébalo en el próximo cruzo. Badell, derecha 5. Loma, horquilla, izquierda, baches. 60. ¡Fantástico! Espero que te haya quedado claro. Te voy a ir cantando notas de ruta durante el resto de la etapa, para que te hagas una idea de cómo es una etapa. Derecha 5, larga. Ojo, posible salto en loma. Derecha 5. Badell. Bache, puente. 10 por Badell. Y posible salto en loma. 80. Hasta meta. Vale, acércate al oficial. Muy buena. Genial, espero que haya sido divertido. Teniendo en cuenta cómo conduces, el nivel de dificultad piloto es el adecuado para ti. Pero cámbialo si quieres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!